Voy dominando tus sentidos Siento mejor de tus latidos Estoy removiéndote el vestido Siento tu piel como ceriza Vas quitándome la camisa Lento sin hacerlo deprisa Voy tomando el control Voy tomando el control Tocándote yo Teniéndote yo Olvidando que hay Gente alrededor Siento el calor Voy tomando el control Voy tomando el control Tocándote yo Teniéndote yo Olvidando que hay Gente alrededor Siento el calor Voy tomando el control Este es tuaje del espejo En el ombligo de la pantalla Me dicen que brinque la muralla Que yo en mi trato Cerrado en la malla Voy a cambiar la metralla Vas a ver como ella está Amenace, pase Me satisface Si le pido una pose rara Me complace Ella lo hace Sin disfrace No hay nadie que la reemplace Voy tomando el control Tocándote yo Teniéndote yo Olvidando que hay Gente alrededor Siento el calor En el ombligo me voy apoderando Voy tomando el control Voy tomando el control Y no importa A quien le esté mirando Se está disfrutando Lo que está pasando Ella en mi oído Susurrando Que de su cuerpo Tengo helando Ya empieza Traigo en mi cabeza Alguien que se suelta y me besa Las hallazgos a la izquierda Ándate mi presa En mi frontaleza Enseñame lo que sabe De una vez Juntos hasta el amanecer Enseñame lo que da Tal vez Se lucirá de los pies de la cabeza Pero ya le interesa Vacilando Vacilando Bailando Bailando Diciendo Diciendo La noche es mía Mía Vacilando Bailando Bailando Diciendo Diciendo La noche es mía Mía Voy dominando tus sentidos Siento el ritmo de tus latidos Voy removiéndote el vestido Siento tu piel como ceriza Vas quitándome la camisa Lento sin hacerlo de prisa Voy tomando el control Voy tomando el control Tocándote yo Teniéndote yo Olvidando que hay gente alrededor Siento el calor Voy tomando el control Papi no hay duda Trabajando por encima de todas las expectativas Del prototipo El general Gabriel Y aprobado Por el que yo más grande de este género Double un white record Trabajando por encima de todas las expectativas Víctor el nazi De oído y único Double un white record ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!